Hola a todos amigos de Vidas en Red Esta es mi modesta video review del Samsung Galaxy S3 El escritorio principal con un efecto de toque de agua Podéis ver como si fueran gotas de agua No lo he modificado esto, si he modificado la barra de abajo que me viene muy bien Teléfono, Whatsapp, grabadora de voz y acceso a la cámara Y una cosa que tiene, también muy útil, un acceso directo es Que si despliego la cortililla, tengo acceso a los correos de Gmail Aquí tengo el Rupert Dax, que ha subido una serie de cositas Y aquí tengo un mensajito de Facebook, siguen subiendo los mensajes Y luego aquí, arriba del todo, tenemos lo que era el SB Settings del iPhone, de iOS Y el brequeado, pues aquí tenemos accesos directos para activar la sincronización Datos móviles, activarlo o desactivarlo, notificaciones Modos ahorro de energía, sonido, etc. Muy bien, novedades, novedades, sigue siendo un Android de toda la vida Muy configurable Y distintos escritorios Yo no tengo demasiados Os voy a comentar los escritorios que yo tengo Aquí tengo uno con un widget muy útil, que es la luz de asistencia ¿Veis cómo se enciende? Aquí tengo Vita Vita es una especie de Siri Muy interesante Vale Que nos permite hablar y, bueno, hace muchas funciones A mí me gusta casi que más que ese voice Cuéntame un chiste ¿En qué se parece un hombre a un aguacate? ¿En qué algunos tardan en madurar y otros vienen podridos? Dime cuál es el tiempo de hoy La temperatura actual en Hoy, Hoy, Isli, Unitet, Kingdom Es de 13 grados, con máximas de 13 y mínimas de 11 La humedad relativa es del 88% Evidentemente esto es La condición general es lluvia ligera Reino Unido Dime la temperatura de mañana en Madrid La temperatura para mañana sábado en Madrid Madrid tendrá máximas de 32 grados y mínimas de 20 grados La condición general será mayormente soleado Bueno, pues he salido de la aplicación Tiene más funciones Aquí tengo una aplicación muy interesante MSCure MSCure me permite grabar contraseñas CalRecorder Que permite grabar Permite grabar Ay, perdón, ahí estoy espeso Conversaciones telefónicas No sé si está fallando Porque a raíz de instalar esta aplicación De pronto perdí el sonido en los auriculares Y aquí tenéis una aplicación que se llama IPCam Viewer Que lo que me permite es gestionar Las webcams que tengo en casa En casa tengo dos webcam Dos cámaras wifi IP Aquí está la cama deshecha Y la segunda cámara A veces me da problemas Yo creo que no tengo bien del todo configurados Los puertos y tal Bueno, lo tengo de la mejor manera posible Pues mirad, aquí están las Una está en el salón Y otra está en el dormitorio Y así vemos a los graticos Más cosas Esta es mi pantalla de aplicaciones Con aplicaciones que más uso Aplicaciones que uso para desplazarme por Madrid Renfe, Transporte Navigation, Foresquare Que no es propiamente para moverme Pero sí para hacerme check-in Ya sabéis Aplicaciones de audio Aquí tengo Spreaker Aquí tengo Tonein Radio Aquí tengo SoundCloud Aquí tengo Pocket Cast Aplicaciones de vídeo Aunque al final solo uso MX El reproductor MX Que es lo mejor que hay Y es gratis HiQ MP3 Recorder Para grabar los podcasts Aunque ya casi todos los estoy grabando Con Spreaker Los libros Aquí tengo mi Biblia El mejor programa de Biblia que hay El Moonplus Reader Que es un programa que no tiene IOS Y que me parece fundamental No solo leo mis libros Sino que además Aquí estoy Que he retomado la bibliografía de Steve Jobs Y bueno Lo comenté en su momento Esta aplicación Me lee Aquí tengo un icono de audio Nuevo diseño Para ver cuánto podían simplificarlo Desde que el primer folleto de Apple Redactado por Hobbes Proclamó que La sencillez es la máxima sofisticación Él había buscado La sencillez que se obtiene Como resultado de controlar La complejidad No de ignorar Esta función me parece súper útil Es mejor que Escuchar podcast Escuchar libros Voy a estornudar Lo siento Luego tenéis aquí Aplicaciones para blogging Las dos que uso Son Blogger y Posterus Aquí Aplicaciones sociales Bueno Skype Tapatalk Que me encanta Para gestionar Foros y tal Donde opino Mobile VoIP Que es para Bueno para voz sobre IP Mobli Bueno Algunas cositas Evernote Que sí que le estoy usando Ahora más que tengo una cuenta de pago Esta aplicación Que es una tontería Una lista de compras Pues con las listas de compras Que Que tengo Pues aquí tenemos Una cena mexicana Que hicimos el sábado pasado Y Conforme Tienes la lista de Cosas que tienes que comprar Puedes tachar O puedes subrayar Es gratis Esta es genial Youtube Reloj Pepe Saldo Y bueno Todo esto El Astro Para manejar los ficheros Y esta es La pantalla principal La pantalla de home Las aplicaciones Que más uso Y bueno Una cosa siempre interesante Es Dentro de la galería Que es una de las cosas Que quiere implementar iOS Pues Esto ya lo tenía Android de antes Yo puedo tener esta foto Aquí abajo tengo Fotos Que me puedo ir Desplazando Alguien me ha llamado Porque ha primerado aquí Bueno Pues puedo ir desplazándome Y estas son las distintas fotos Que tengo Y ahora yo Si marco aquí arriba La puedo mandar directamente A Posterous O Si le doy aquí Pues puedo mandarla A estos servicios Twitter Mobli Blogger Facebook Y nada más No Si le doy a ver todo Aquí tengo Todas las aplicaciones Que uso Y las puedo Compartir A Evernote A Whatsapp A Twenty Todo Esto es genial Luego tienes esta opción Que yo no la he probado todavía Que es para crear Un pase de Diapositivas Con música Con efectos No lo La verdad es que no 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 lo he usado No le veo Demasiada utilidad Bien Volvemos a la base Bueno Google Maps Una gran diferencia Entre Google Maps En iOS Y en Android Incluso en terminales Más modestos Modo 3D Puede girar En la beta de iOS Son otros mapas Se ve que son otros mapas Pero no aparecen Las estaciones de tren Ni de metro Y por supuesto Este bonito efecto 3D ¿Lo habéis visto? Seguro que sí Que sí Mirad que efecto 3D Bueno He tenido Terminales Android Y se ve igual De fluido En terminales Más Discretos Y en terminales Menos discretos Por supuesto Street View Y algunas funciones Más que le han metido Aparte de las capas Capas de tráfico Satélite Relieve Latitude Que está muy bien Las capas para navegar Y moverte Mi ubicación Destino Una cosa que me gusta mucho De Google Maps Es que si hago una búsqueda En el escritorio Cuando uso el móvil También me recuerda La búsqueda que tengo aquí Esta es la pantalla De música Aquí tengo 3 widgets Este es el de música Solo este de aquí Aunque al final Casi que lo uso menos Porque estoy usando Winamp Que lo recomendó Dios Corp En su momento Y me funciona mucho mejor Winamp Me gusta más Como organiza las listas Y todo Esta es la radio FM Normal Es interesante Que un chisme de estos Tenga radio FM No solo tiene radio FM Sino que permite grabar Y esta es el Widget de Pocket Cast Aquí estoy con el Podcast del telar del geek No sé si se ve Se ve Sí Y aquí tengo pues Widgets varios El calendario Botones para llamar A mi señor esposa Y notas Notas Y el menú Bueno aquí tengo el menú Con todas las aplicaciones Que tengo Vamos a ir a la pantalla De configuración Le damos a menú Le damos a ajustes Y esto sí Sí que ha cambiado un poquito Mirad Aquí tenemos Wifi Con las conexiones Wifi que tengo Bueno El uso de datos Genial Para ir controlando los datos Me acerco peligrosamente A los límites Lo que he usado En que he usado Mi conexión de datos Pues fijaros Hay cosas que dices tú ¿Cuánto gastaré En Whatsapp? Pues en Whatsapp He gastado 398 kilobytes Muy poco Aplicaciones de sonido Pantalla Una cosa que tiene El Samsung Galaxy S3 Son LEDs Cuando apagas el teléfono Aquí tiene un LED Y cuando recibes un mensaje Pues se enciende ¿No? Aquí Básicamente Bueno Básicamente no Hay tres colores Que son Azul Blanco Rojo Y verde Y cuando recibe un Whatsapp Se pone verde Cuando recibe un correo Se pone azul Creo que es Y cuando está cargando Se pone rojo Y bueno La verdad es que no No me lo sé muy bien de memoria El Samsung Galaxy S3 Tiene una serie de movimientos Estos movimientos Te permiten hacer cosas como Voy a ver si me lo sé de memoria Porque estas cosas Hay que practicar No os creáis Si estás viendo una foto Aquí estoy viendo una foto Entonces yo puedo acercar O alejar Si giro y hago así Lo inclino hacia mí El gesto de A ver, a ver Que estoy miope Y yo no veo bien Pues lo puedes mover ¿No? Cuando Puedes programar Que cuando gires El teléfono Salga la cámara de fotos Puedes programar Que si suena el teléfono Y le das la vuelta La llamada se silencie Y no No moleste Estos son Algunas cosas Luego tiene Las pijerías Estas de que Si te quedas dormido Pues Lo detecte Y más cosillas El teléfono viene con Yo le he metido Una SD El teléfono viene con 12 GB Se quedan ahí En 11,35 Esa es la memoria Del dispositivo Y yo le tengo metido Una tarjeta SD De 8 GB Que como veis Apenas uso Solo si la La llenara ¿No? Tiene la opción De sincronización La opción De buscar el teléfono No es tan intuitiva Ni mucho menos No es tan intuitiva Como un iPhone Ni muchísimo menos Opciones de seguridad Etcétera Y bueno Esto es lo que tiene En cuanto a la cámara de fotos Vamos a ver Algunas cosas He cometido algún error A la hora de deciros Cosas sobre La cámara de fotos Fijaros Yo pensaba Que no se podía hacer Lo que se hacía Con el HTC Se ve que es algo de Ice Cream Sandwich Yo ahora me pongo A grabar un vídeo Y estoy grabando el vídeo Pero veréis aquí Que tengo un icono De sacar fotos Entonces Mientras estoy Grabando el vídeo Yo puedo hacer fotos Y veréis que aquí Aparece Una pequeña imagen De las Imagen Bueno De las fotos Que voy capturando Siempre me ha gustado De Para En Android El control Que puedo tener Sobre la cámara Hay algunas cosas Que no Por ejemplo Yo Flash No utilizo nunca Que me dé La resolución ¿No? Mira nada Puedo tener El móvil grabar A 1920x1080 Yo suelo grabar A 640x480 Casi todo Creo que me ha dado Una calidad buena Para web Y no me ocupa Demasiado espacio Luego efectos ¿No? Por ejemplo Esto de aquí Me parece siempre una tontería Calidad de vídeo Super fino La otra opción es Fino o normal No Yo quiero que se vea Bien Porque ahí le pones Super fino Vale Fenomenal Donde quieres almacenar Etcétera Tanto la cámara de vídeo Como la cámara de fotos Tiene la opción cámara frontal La cámara frontal Graba en HD Eso es un super punto Podéis grabarte Autovideos Y eso está Muy 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 chulo Y bueno ¿Qué más cosas Puedo deciros? El terminal es ligerito Aquí tiene El micro USB Me gusta más Que el HTC One X Porque los controles De volumen Pues el volumen Lo tienen en el pulgar Que es donde se debe coger Y el apagado aquí Con lo cual Muy muy bien La entrada del auricular La tiene arriba Y aquí tenéis un flash Y un altavoz Que suena bastante bien Y la cámara Me da la sensación Igual Que la cámara está Un poco descubierta ¿No? Si lo tienes sin funda Y lo apoyas en el suelo En el suelo En cualquier superficie Pues parece que la lente Está bastante expuesta Y para quitar la tapa Pues aquí tenéis la tapa Que es plastiquillo Muy ligero Y aquí tenemos La batería He comprado una segunda batería La micro SD Y la La micro SIM Las baterías son 2100 mAh Que está tela de bien Y la verdad es que Se nota que Que dura bastante No recomiendo Comprar baterías Que no sean originales No lo recomiendo A todo No lo recomiendo En absoluto En absoluto Muy bien Pues Eh ¿Qué más cosas? Bueno El tema de los teclados Eh Siempre Me ha gustado Bueno Esto es una opción Que tiene el teléfono Que lo dice aquí Y es que Si estás viendo Un contacto O un mensaje Y te lo llevas A la A la oreja Pues Te llama Te llama directamente Bueno Este es el teclado De Samsung Tú puedes programar Para hacer swipe ¿Cómo Estás? Coma Estoy bien Bueno Y funciona Muy bien La predicción Es lo único Que puede fallar Un poco más Y luego Lo que sí que me Gusta un poquito más Es que Tienes la opción De dictado Y conforme Conforme Vas Escribiendo El sistema Te va Anotando Y con ello No tienes necesidad De usar el teclado A veces Acierta Por lo general Suele acertar Y otras veces No acierta demasiado Pero sí os digo Que es el mejor Reconocimiento De voz Que he utilizado Nunca Además Es un texto Es una lectura Completa De voz Si estás En Whatsapp Vas escribiendo Y le das Al botón De Enviar Y no tienes Que darle Al botón Del micro Como antes ¿Ok? Bueno Como estoy Usando un lenguaje Bastante informal Pues está aquí Escribiendo a veces Bastantes tontas Tonterías Stacy Stacy Clark Kent Spiderman Spiderman No Superman no Spiderman Salomón no Spiderman Soprano no Spiderman Bueno Le estoy haciendo perrerías Lo siento Bueno Luego yo le tengo Instalado Otro Otro Teclado Que es el SwiftKey Que por cierto Hoy tiene una actualización Y no No la he visto todavía ¿Os parece bien Si la vemos? Claro que sí ¿Verdad? Pues vamos a verla Tú Elimina Bueno Vamos a Yo que sé Escribir aquí Cualquier correo Bueno Voy a usar otro teclado Que es En este caso No es el de Samsung Sino es SwiftKey 3 Sí señor Y este es el Teclado Más preciso Las novedades Que trae SwiftKey 3 Es Espacio inteligente Muy importante Ya no importa Si te saltas más De un espacio Símbolo inteligente El tema de los puntos Nuevo aspecto En los mismos idiomas Etcétera Bueno Este es un teclado Que tengo Que está más grandote Que se puede configurar Y es muy rápido De escribir ¿Cómo estás? Querido amigo Y la predicción Es muy buena Me llamo Julia No es perfecto Como podéis ver Pero bueno Es de lo mejorcito Que he encontrado La única pega Que tengo es A ver si esto Lo han cambiado ¿No? Pues mira No lo han cambiado Vamos a configurarlo Tiene la versión antigua Del reconocimiento de voz Pero yo lo que quiero Es que funcione Como el otro Estos son los ajustes De búsqueda de voz Pero bueno No se puede No se puede Utilizar Con el mismo modo Que el teclado De Samsung Que si permite Ir dictando Y va avanzando Bueno amigos Pues estas son Mis impresiones Estoy muy contento Funciona muy bien La batería va muy bien Las aplicaciones No son tan buenas Pero hay aplicaciones Como el lector de libros Que me resulta Sumamente útil Aplicaciones como el dictado Las mismas aplicaciones De Facebook La aplicación de la galería Que para mi Es muy importante Y lo que más echo de menos Pues iMovie Es lo que más echo de menos No es que lo usara mucho Pero me va Muy muy bien Y de momento Pues eso es todo Muchas gracias Por seguir mi vídeo Y hasta pronto